A decir del ministro de salud, los avances en este sector, en los gobiernos del presidente Danilo Medina, están ahí. Citando como logros la reconstrucción y construcción de hospitales a nivel nacional, la introducción del nuevo 1-1 y el aumento salarial a los profesionales del área, entre otros. Probablemente los mayores avances que ha experimentado en las últimas décadas. Cambio de la infraestructura, incluyendo 11 hospitales nuevos. Cambio en la dotación de tecnologías en los hospitales. Nombramiento ingente de una cantidad de médicos, enfermeras y personal de salud en general. Mejora en los indicadores de salud. Para el director de PROMESECAL, la gestión gubernamental de Medina en cuanto al abastecimiento de medicamentos es extraordinaria. Puntualizando que en los hospitales no hace falta nada. Antes de PROMESEC y antes del gobierno de Danilo Medina, los hospitales tenían serios problemas de abastecimiento de medicamentos. Tenían problemas hasta de bajante y de mariposa. Y en este momento nosotros tenemos cobertura de medicación hasta de factores de coagulación. Aunque el ministro de salud, Rafael Sánchez Cárdenas, admite que hay que trabajar en la prevención de enfermedades crónicas. En aspectos como la mortalidad materno-infantil, se redujo el pasado 2019 en 12 puntos. Pero la posición de Waldo Ariel Suero es muy diferente a la del ministro de salud y el director de PROMESECAL. El presidente del Colegio Médico Dominicano reconoce las inversiones en estructuras hospitalarias hechas por el gobierno actual. Pero dice, continúan grandes debilidades como son las filas para obtener citas y servicios. Realmente no ha existido ese gran avance en materia de salud. A pesar de la gran inversión que se ha hecho en los hospitales, en términos estructurales y económicos también, no hemos dado el salto y el sistema de salud continúa con las mismas precariedades. En tanto que vio analistas, enfermeras y demás trabajadores y profesionales de la salud, quienes también reconocen los cambios en el sector, aunque siguen demandando del gobierno el cumplimiento de los acuerdos del 2016, en el que se les prometió pensiones con el 100% de sus últimos salarios, como a los médicos y la población, espera la apertura de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar en construcción hace varios años, sin contar con los que aún quedan por terminar en provincias del interior. Para Noticentro, Martina Espinal. ¿Qué творos de los?